Veamos cómo podemos visualizar las imágenes que pueda contener cada ítem de un determinado listado en una hoja de cálculo. Ya anteriormente hemos visto rutinas al respecto, pero en esta ocasión lo haré desde un punto de vista totalmente diferente. Lo cual puede resultar muy práctico, ya que con muy pocas líneas de código de programación y una pequeña fórmula de formato condicional, pues podemos lograr este resultado. Ok, comencemos. Primeramente agreguemos un control de imagen. Y lo vamos a ubicar por aquí. Ahora bien, ¿cómo pretendo obtener la fotografía de cada producto? Pues en la siguiente ubicación, vean que tengo una carpeta de nombre de imágenes, la cual está compartiendo el mismo lugar con el archivo que estamos trabajando en este preciso momento. Ingresemos a la carpeta. Noten que los nombres de los archivos son los mismos que tengo listados en la hoja de cálculo, por lo que eso será una ventaja muy importante para llamar cada una de ellas hacia el control de imagen que acabamos de insertar. Entonces, para que nos aparezca la imagen correspondiente a cada ítem en el control de imagen en el momento que seleccionemos la fila respectiva, pues haremos uso de la función fila dentro de la fórmula de formato condicional que vamos a establecer. Y que va a recibir el número correspondiente de dicha fila desde el código VBA que vamos a implementar. Muy bien. Vamos a... Voy a utilizar dos celdas. Una me dará la referencia del número de fila. Y con la otra voy a obtener cada uno de los productos, cada uno de los códigos de los productos. Entonces, voy a utilizar la celda G1 y la celda G2. La celda G1 la voy a nombrar N-fila. Y la celda G2 será X-código. Las voy a señalar para no olvidar dónde las tengo establecidas. Ahora seleccionamos el rango al cual vamos a aplicar el formato condicional. Creamos una nueva regla. Vamos a elegir esta opción para poder escribir una fórmula que aplique el formato condicional. Luego, aquí escribimos. Igual fila. Entre paréntesis ponemos la celda A2, que es donde inicia nuestro listado. Que si esto es igual a N-fila, entonces que aplique el siguiente fondo de color. N-fila aún no tiene valor asignado, por lo que el formato condicional aún no va a funcionar. Vamos al entorno VBA, para escribir la pequeña rutina que hará funcionar todo esto. Vamos a hacer uso del objeto hoja 1. Abrimos el evento Selection Change de nuestra hoja de trabajo. Esto nos ayudará a desplazarnos entre las celdas, mediante el parámetro Target, que representa la celda activa en todo momento. Target nos devolverá la ubicación del número de la fila, dependiendo en dónde tengamos la celda activa, por lo que escribimos lo siguiente. A nuestra celda nombrada, es decir, N-fila, le vamos a asignar el valor de Target.Row, es decir, el número de la fila. Hagamos una prueba de desplazamiento dentro del listado. Y pueden ver que ya funciona nuestro formato condicional, ya que el parámetro Target le asigna el número de fila a la celda G1, según la celda activa a lo largo de un ítem seleccionado, por lo que la fórmula de formato condicional toma el valor de la posición para dar color de fondo dentro del área establecida. Así de simple. Antes que se me olvide, a la celda G2, le voy a dar formato personalizado para poder obtener así el código de cada uno de los productos. Aquí vamos a escribir igual, N-fila, menos uno. Noten que según la fila seleccionada, así la celda G2 me devuelve el código de cada producto. Y esto lo hago aprovechando el número de la fila que me devuelve la celda G1, restando una posición ya que el listado obviamente inicia desde la celda A2. Ahora procedamos a escribir la línea de código que nos mostrará las imágenes en el control insertado. Recordemos que el control de imagen lo hemos dejado con el nombre por defecto, por lo que escribimos, image1.picture. Igual, vamos a hacer uso de la función loadPicture, para establecer la ruta donde se encuentra nuestra carpeta de imágenes. Vamos a concatenar con el símbolo ampersand, abrimos comillas, barra inversa, escribimos el nombre de la carpeta que es imágenes, escribimos barra inversa nuevamente, cerramos con comillas. Vamos a concatenar ahora nuestra celda nombrada XCódigo. Aquí le vamos a poner .text, para que pueda tomar el nombre del, o más bien dicho, el código del producto, como texto. Lo vamos a concatenar con la extensión jpg. que es la que tiene cada una de las imágenes, en nuestra carpeta. Cerramos paréntesis. Vamos a probar. Las imágenes cambian, pero voy a modificar las propiedades del control, para que se ajusten. Específicamente, vamos a cambiar Picture Size Model. Lo vamos a poner en la opción 3. Ya que estamos aquí, vamos a cambiar el color de fondo. Le vamos a poner, color blanco. Listo. Probemos nuevamente. nos aparece este error. De archivo no he encontrado. Ya que se sale del rango de imágenes, que tenemos en nuestra carpeta. Voy a escribir un manejador de errores, para evitar esto. Vamos a hacer un poquito más grande el control de imagen, para que podamos cubrir también esta parte, estas dos celdas, la G1 y la G2. Dejémoslo así. Ok. Y todo funciona perfectamente. Pues, con una simple fórmula condicional, y una macro muy, pero muy sencilla, pues, hemos logrado este resultado. Muy bien amigos, espero que este tip les haya gustado, y si es así, pulgar arriba, compartan con sus amigos, y suscribiéndose, estarán informados de las actualizaciones de este canal. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.